Lanzamos la renovación de este predio tan hermoso de las naves que pertenecieron al Batallón 121, se van a erradicar 31 empresas de base tecnológica, hemos constituido un fideicomiso en donde va a haber un aporte del sector privado de las empresas y un aporte por parte de la provincia, participación del Banco Municipal de Rosario, así que a partir de ahora entonces comienza la reconstrucción o la adaptación de las distintas naves a las empresas. El predio pertenece a la provincia, dado el dinero que invierten las empresas para la remodelación y refacción de las naves, lo que se hace es hacer un comodato por años y a partir de allí si tienen que pagar un alquiler. En tres naves van a ir las empresas de base tecnológica, después hay un área deportiva que tiene que ver con tribunas, vestuarios, sanitarios y un par de canchas de fútbol, un gran parque de 20 hectáreas para todo el vecindario y después queda un área de cuatro manzanas un poco más chicas que son viviendas. A su vez va a haber una escuela primaria y una escuela secundaria, ya la estructura está y un centro de salud que también está. O sea, lo que hay que hacer estos tres edificios nobles es readaptarlos. Esta empresa del polo tecnológico, ¿en cuánto tiempo estima usted que estarán ya erradicadas? Terminamos la primera nave y se erradican 17, después la segunda nave, creo que la primera nave entre 9 meses y 12 meses puede estar ya todo terminado.